Con su permiso, diputada presidenta, saludo a todas y a todos los legisladores presentes en esta mañana, al personal de este Poder Legislativo, a los presentes de los medios de comunicación y al público que sigue esta sesión de manera virtual y presencialmente. A todas y todos, gracias por su atención. La construcción de la justicia social existe que detrás de cada gran reforma exista un fino trabajo de detalle que convierta la letra de la ley en beneficio tangible para las grandes mayorías, para todo el pueblo. Esto es lo que significa la iniciativa de reforma a la Constitución Política de nuestro Estado que la fracción parlamentaria del Partido Verde presentamos este día. Armonizar la Constitución y las leyes de Quintana Roo con la reforma laboral que el Gobierno de la República presentó a la Nación en el 2019 es un acto de congruencia con nuestros principios y con la visión progresista de nuestra alianza política con la Cuarta Transformación. Nuestra iniciativa hace posible que la reforma a favor de la justicia social para las y los trabajadores de todos los sectores productivos de nuestra entidad realmente funcione y que aporte una mejora de calidad en sus vidas. Este hecho es especialmente cierto para las y los trabajadores manuales, siempre los más desprotegidos por la ley y los más expuestos a los abusos, no solamente por sus empleadores, sino por las mismas instituciones que se supone deben defenderlos. Aparentemente, simple en su forma, nuestra iniciativa permitirá que las leyes se apliquen de una manera lisa y llana, sin candados y sin lagunas y sobre todo sin abigüedades. Así, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo podrá cumplir eficientemente con su función, logrando una cobertura genuina universal al eliminar la barrera de la excepción en materia laboral que limitaba su alcance y que incluso los forzaba a ser selectivos y discriminatorios. Concurrente a la supervisión de la extensión, también estamos planteando dar atribuciones necesarias para que sean los defensores públicos del Estado quienes cubran la materia laboral. Diputados, diputadas, señoras y señores, nuestra iniciativa de reforma garantiza el derecho a la debida defensa y representación de las partes en el procedimiento laboral y protege el derecho de las y los trabajadores para que les asista un abogado. Asimismo, que ahora podrán provenir de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o bien de la Defensoría Pública del Estado. De manera directa, nuestra iniciativa de forma robustece el derecho de todas y todos los ciudadanos quintanarruenses que no pueden pagar un abogado o poder ser dignamente representados. Una defensa adecuada y el fortalecimiento de la justicia social que sirve y que da avance al arraigo de la Cuarta Transformación en nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias.